Gracias a los amigos de Samsung Informa, les estamos llevando en este momento imágenes de dos panelistas que tenemos con respecto a cursos virtuales gratuitos que ustedes pueden obtener. Por favor, tenemos en pantalla en este momento a Javier de Swiss Contact y también a Miguel Morales de Universidad Galileo, así que vamos a colocarlos en este momento ya en pantalla para que ustedes puedan conocerlos. Vamos a platicar primero con Javier Baides de Swiss Contact para que nos cuente al respecto de este curso la importancia que tiene. Gracias Eduardo, muy amable por el espacio. Bueno, básicamente estos cursos dentro del proyecto Empodera de Swiss Contact surgen como parte de las actividades de capacitación y formación con el objetivo de poder proveer a la población de una capacitación que les permita en este caso el poder minimizar el riesgo de contagio, tomando en cuenta pues que en estos momentos estamos en una situación sanitaria un poco complicada, ¿verdad? Entonces de ahí surge la idea de poder desarrollar este tipo de formación y bueno, se logra establecer ahí afortunadamente un vínculo con la Universidad Galileo, ¿verdad? A través de su plataforma con el objetivo de poder llegar a un público meta mayor, ¿verdad? Y tener un mayor alcance. Entonces básicamente eso es, digamos, a una manera general en la descripción de los cursos. Uno de ellos se llama bioseguridad y equipo de protección para la prevención de COVID-19 y el otro se llama riesgo biológico y bioseguridad en el entorno laboral. Estos cursos son gratuitos y pueden optar a una beca a través de los links que están en la promoción para que nosotros como el proyecto pues básicamente estamos becando a las personas para obtener el certificado y el que avala en la Universidad Galileo de estos cursos. Platicamos con Miguel Morales de la Universidad Galileo. Ustedes están avalando y los profesionales de de esta universidad van a ser los encargados de impartir estos cursos. Y vamos a... Ahora sí, ¿me escuchan? Muy buenas tardes, ahora sí. Muchas gracias por el espacio de rato. Como usted comentaba, la Universidad Galileo va a generar las certificaciones de este curso. Va a ser en formato virtual. La Universidad Galileo pues tiene más de 15 años de trabajar en cursos virtuales y creo que es una excelente modalidad. Hoy en día pues todas las universidades están trabajando en esta nueva modalidad. Los profesionales son de Universidad Galileo. Tenemos en el curso de riesgo biológico y bioseguridad en el turno laboral. Por eso es parte de Diana Gormes Sánchez. Es un especialista en medicina y el trabajo. Ella es de Costa Rica. Tiene una excelente experiencia en el tema de bioseguridad. El curso de prevención o equipo de protección es a cargo de un doctor también que se llama Víctor Roldán. Los dos son profesionales de la Universidad Galileo y están ofreciéndose esos cursos una plataforma mundial que se llama EDX. Entonces eso es algo de lo que les podría compartir en este momento. Javier, en nuestro medio, esta es una experiencia que no se había dado anteriormente. No habíamos tratado de estos temas, pero es por la situación que se vive actualmente que ustedes también han gestionado que puedan prepararse las personas en estos temas. Sí, exactamente. Tomando en cuenta la situación, nosotros pues nos hemos dado la tarea de tratar de buscar las alternativas y las estrategias para poder desarrollar las actividades de formación y de capacitación pues que el proyecto tiene planificadas. Entonces, lo veíamos anteriormente con algunos seminarios. Tenemos ahorita este tema de la capacitación a través de la universidad porque esta es una alternativa mediante la cual nosotros vamos a llegar al grupo que buscamos beneficiar, en este caso a la población. Sin duda, esto de acá en adelante será un medio muy funcional para poder desarrollar formación y capacitación y es una de las estrategias que nosotros como proyecto estamos utilizando para poder desarrollar estos temas. Para que las personas sepan más o menos la metodología o más los temas específicos que se van a estar tratando, licenciado Miguel Morales nos puede dar a conocer al respecto para que la gente también se motive a participar en los mismos. Perfecto. Ustedes pueden ampliar la información, se les va a compartir todo el detalle de todos los temas, pero es un tema relacionado con buenas prácticas y normas de bioseguridad aplicadas para el tema que ahora vamos a tener un retorno a nuestras labores o las personas que están desarrollando el emprendimiento y quieren reiniciar sus actividades. La idea de estos cursos es que puedan ustedes encontrar ahí diferentes recomendaciones, buenas prácticas, todo lo que es relacionado a cómo poder utilizar correctamente el equipo de protección para la prevención del COVID. Tomen en cuenta que no solo hay diferentes tipos de mascarilla, hay diferentes tipos de protocolos o procedimientos que se deben de seguir. Y en estos cursos a lo largo de cuatro semanas ustedes van a ir viendo en cada una de las lecciones diferente material que les va a ayudar para obviamente para protección de su persona, pero también cuando ustedes se incorporen al sector laboral. Nuevamente, hay que tener en cuenta que este tipo de entornos laborales tienen que ser seguros y tienen que ser ciertos protocolos, ¿no? En cuanto a la metodología, sí me gustaría apelar un poquito la información. La metodología virtual, ustedes se conectan en el tiempo que ustedes decidan, se conectan a la plataforma. Ustedes van a encontrar lecciones por semana. En cada lección está acompañado de una serie de videos. Estos videos el docente está compartiendo la información. Estos videos están acompañados de actividades de aprendizaje que les va a permitir practicar y entender todos los conocimientos y conceptos que se van a ir partiendo. Y por último hay algunos elementos de evaluación. Estos elementos de evaluación son importantes porque son los que les va a permitir alcanzar la certificación. Como bien mencionaba Javier, este tipo de cursos son muy importantes por la época en que estamos viviendo y sobre todo son muy prácticos, son de mucha utilidad. Lo que ustedes van a aprender en estos cursos, seguramente después ya lo van a estar practicando y poniendo en práctica en sus puestos laborales o bien en sus entornos, ya sea de emprendimiento o en sus organizaciones que estén desarrollando este tipo de actividades, ¿no? Javier, se habla de que el curso es gratuito pero que también ustedes van a becar a los participantes para que les quede bien claro en qué consiste el apoyo que ustedes van a dar a los que estén inscritos. Gracias Eduardo. Sí, en efecto, como mencionaba aquí Miguel, ¿verdad? En el caso del desarrollo de los cursos, el curso es gratuito, se pueden inscribir al momento de completar las evaluaciones. Ellos pueden optar a un certificado que es el que valida la Universidad Galileo. Este certificado tiene un costo y este es el costo que Swisscontact está becando a las personas que opten a esto. Entonces, en los links de promoción pueden encontrar ustedes ahí donde dice obtener la beca. Ahí ustedes pueden darle clic y ahí pueden ustedes llenar sus datos y la información ahí requerida para que puedan ustedes optar a este beneficio. Entonces, esto básicamente, como hablábamos, pues va dirigido y tiene un contexto que lo hablamos y se menciona en el título de los cursos, ¿verdad? del entorno laboral, ¿verdad? Va dirigido a todas las personas que desempeñan una actividad laboral, sean sus trabajos, emprendedores, jóvenes, hombres, mujeres, que estén desempeñando actividades laborales y que requieran y que necesiten esta capacitación para ponerla en práctica para que con ello puedan minimizar el riesgo de contagio, ¿verdad? Entonces, más o menos esta es parte de la dinámica como pueden optar a esta beca. Miguel, en su experiencia en este tipo de cursos, porque ustedes, como usted, lo mencionaba, tienen mucha experiencia en estas actividades virtuales, no es nuevo para ustedes, no se acoplaron ahorita a lo que sucedió porque yo conozco la universidad y siempre han llevado la vanguardia en tecnología. Pero en esta ocasión estos temas sí son nuevos para los departamentos fuera de la capital, son cursos innovadores, se podría decir, y que se van a acoplar al nuevo estilo de vida que vamos a tener. Sí, creo que es algo muy importante lo que usted menciona porque hemos pasado una educación tradicional en un salón de clase a una formación virtual que cada vez es más común. De hecho, cuando entramos a la nueva normalidad, como se llama, después de que entramos ya a nuestras labores y regresemos a los estudios, la educación ya no va a ser igual como la conocimos anteriormente. Y creo que, aparte de que ustedes, las personas que se inscriban a este curso van a aprender de la temática, también se van a estar capacitando sobre el último uso de tecnología en estas plataformas y se van a adecuar a un modelo donde se depende mucho del estudiante, ¿no? En este tipo de cursos, el aprendizaje gira del estudiante, el estudiante define en qué tiempo y en qué momento desea estudiar. Puede estudiar a través de un dispositivo móvil, puede estudiar a través de su computadora, puede estudiar después de la jornada laboral, puede estudiar en la mañana cuando ellos iniciaron. Ellos ponen su ritmo de estudio y eso es algo muy importante. Sin embargo, en este tipo de cursos va a haber un tutor virtual, alguien que acompañe el proceso de enseñanza y aprendizaje y le vaya guiando al estudiante para que puedan aprender realmente esta temática. Como usted menciona, Eduardo, estas temáticas son de mucho interés, son temáticas innovadoras. Estamos hablando de un curso que pretende poder desarrollar unas competencias básicas para poder manejar bien todo lo que son el equipo de protección y poder de esa forma evitar contagio. Como les digo, es una temática innovadora, una modalidad innovadora y creo que es una excelente oportunidad para que todas aquellas personas que están ahí cerca de ustedes puedan aprender y utilizar estas nuevas tecnologías. Javier, qué interesante que Swisscontact se haya interesado en que las personas en los altaverapacenses puedan optar a este tipo de cursos. Antes buscábamos cursos y teníamos que viajar a la ciudad capital o teníamos que ver si buscábamos algún apoyo en el extranjero para poder recibir estos cursos. Ahora es tan simple en nuestro dispositivo y también aprovechar de que vamos a tener un certificado que eso ya nos va a valer. En cualquier momento nos avala de que sí estuvimos presentes en este tipo de estudios virtuales. ¿Qué recomendaciones le daría, Javier, a las personas para que se animen a utilizar o estar virtualmente presentes en estos dos cursos? ¿Quiénes usted cree que son los más convenientes que estén en esta actividad? Sí, Eduardo, bueno, como les comentaba, pues los cursos van dirigidos a la población, digamos que desempeñe alguna actividad laboral y que tiene necesidad de poder conocer aspectos y aplicarlos en su entorno. Tanto uso de equipo de protección, identificación de riesgos, como lo mencionaba Miguel. Básicamente este es el grupo que nosotros esperamos que puedan acceder a esto. Sí les hacemos la cordial invitación para que puedan ellos acceder a este tipo de plataforma y como bien lo decía usted, en el tema del desarrollo de estas temáticas, sin duda es una innovación, pues como lo mencionaba Miguel, en el sentido de que nosotros como proyecto tenemos las actividades de formación técnica van enfocadas al desarrollo de competencias en cuanto a habilidades y destrezas en áreas muy específicas como lo veníamos realizando desde inicios del proyecto, en áreas de gastronomía, en áreas de cocina, en áreas de mecánica. Sin embargo, ahora tomando en cuenta la situación, nosotros pues tenemos que visualizar cuál es el área de oportunidad y cómo nosotros podemos desarrollar también competencias y cómo podemos también darle a las personas una herramienta para que puedan desenvolverse en el entorno laboral, cumpliendo con las normativas de bioseguridad actuales que están requiriendo. Entonces, de ahí pues que vienen estas temáticas innovadoras, vienen estos temas para que puedan ser desarrollados y la gente los pueda aplicar en sus entornos y con ello podamos minimizar el riesgo de contagio en nuestro departamento, porque esto tiene un alcance, digamos, del proyecto, sin embargo, a través de la plataforma podemos llegar nosotros a mucha más gente, que eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, el poder contribuir a esto con este tipo de cursos realmente es uno de los objetivos primordiales y pues hacerles la cualidad de la invitación para que la gente pueda aprovechar este recurso, pueda de verdad inscribirse, pueda tomar los cursos, pueda aprender y sobre todo los pueda aplicar. Aquí ese es uno de los... Ahí veríamos nosotros realmente la funcionalidad de esto. Entonces, que están cordialmente invitados la población para que pueda acceder, vea los links, pueda inscribirse, solicite la beca y pueda desarrollar los cursos. Son cuatro semanas, como bien lo decía. Y bueno, al final pues... Muchas gracias a Javier Baides. Y no le quitamos más su tiempo a Miguel Morales. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué nos puede decir de último? ¿Cómo puede animar a las personas? Sabemos que ustedes van adelante en tecnología, en la ciudad capital a veces se concentra la mayor información, pero ahora a través de Swiss Contact vamos a tener nosotros acceso acá en Alta de la Paz a todo esto. ¿Qué más le podemos decir a las personas para que se motiven y que conozcan este nuevo... nuestra nueva metodología de cursos virtuales? Bueno, pues, extender una invitación, animarnos a que puedan participar de estos dos cursos. Van a haber siguientes cohortes para que ustedes se puedan integrar. Es una excelente oportunidad. Creo que esto yo siempre lo veo como una oportunidad, una oportunidad para que pueda seguir uno aprendiendo, seguir capacitándose, no solo en la temática, sino que en la metodología, en el uso de la plataforma. A veces uno piensa que este tipo de metodología o este tipo de innovación requieren muchos conocimientos técnicos y no es cierto. Básicamente lo que ustedes necesitan es conexión a internet, ya sea en su celular o en su computadora, poder dedicar unos 45 minutos, una hora durante la semana, hacer las actividades. No requiere mucho conocimiento técnico. Básicamente, con que ustedes sepan usar un dispositivo que esté conectado a internet y un navegador web, eso sería suficiente. Traten la manera de tomar eso en cuenta. No se necesita conocer y ser expertos, sino que al contrario. Cualquier persona puede hacer uso de este tipo de tecnología y metodología de estudio. También quiero resaltar el hecho de la calidad de profesionales que cuentan en este curso. Creo que puede ser una excelente oportunidad para aprovecharlos. Ustedes, como les digo, la mayor cantidad de contenido van a ver en videos. Videos de 4, 5, 6 minutos son videos cortos. Ustedes pueden descargar, verlos de forma offline. Pueden descargar material de aprendizaje. Lo pueden imprimir, lo pueden leer, pueden subrayar. Pueden ir haciendo exámenes en línea. De esta forma, ir gestionando y aprendiendo y luego aplicando. Es algo muy importante. No me queda más que extenderle la invitación. Que busquen la forma de aprovechar estos cursos que SwissContact ha puesto a disposición. Y creo que es una bonita oportunidad para que ustedes se van introduciendo al mundo de la educación digital. Entonces, eso sería básicamente, Eduardo. Muchas gracias a Javier Baides de SwissContact y Miguel Morales de la Universidad Galileo por esta entrevista. Los dejamos ahora con la inquietud. Ya está el enlace en la portada de esta transmisión. Y esperamos de que usted participe. Muchas gracias. Dejamos a sacar la transmisión en vivo de Sam Chum. Informa transmisiones a otro nivel. Dejamos a sacar la transmisión en vivo.